Muy buenas a todos, soy Cerrosan y bienvenidos a Pokémon Blanco Bueno, vamos a empezar con la caza de los legendarios Y ahora por el primero que vamos a ir es a por el más difícil, que es el Pokémon Errante Que... a ver por dónde está Me dijisteis por los comentarios que aparece aquí en los carteles estos informativos Que aparece esto, o sea, Ruta 4, Rayos y Truenos de Gran Intensidad Pues eso se supone que es donde está el Zundrus Así que vamos a ir a por él Que... no sé, a ver, me da cosilla porque... Espero que me salga rápido La Ruta 4 es esta El problema es... Zona desierto y eso El problema es que lo he estado buscando antes de eso para ir de hecho Y no me ha salido, o sea, en ningún momento los rayos y los truenos, ¿sabes? Entonces es como... ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si pone eso, o sea, no entiendo, ¿sabes? No entiendo Pero bueno, un 2, claro, sí Muy bien, lo que tú digas Vamos a verlo si nos sale rápido y listo A ver Venimos aquí al siguiente panel Y a ver qué nos dice también en este panel Espérate que me baje de la silla De la silla, digo, de la bici para que sea mejor Ruta 5, ¿no ves? Ya se ha ido Rayos y truenos de gran intensidad Ya se ha ido a la ruta 5 Sin embargo, si metemos aquí en la ruta 4 Ahí la tormenta de arena Después me iba a la ruta 5 Que es la siguiente Al lado de Ciudad Mayólica Y tampoco salieron los rayos y los truenos Entonces como... ¿Me estás esquivando o qué pasa? A ver Volaríamos a Ciudad Españólica En Ciudad Mayólica Nos vamos a la ruta 5 Que sería esta de aquí Y vamos a leer otra vez el cartel informativo Que nos dice Ruta 4, aparición masiva de Pokémon 11 de abril de 2017 Ruta 4 Ya se ha ido para atrás otra vez O sea... ¿Ya se ha ido para atrás otra vez? Aquí los rayos y los truenos no salen Aquí otra vez Diría... Ruta 5 Ahora estaría aquí ¿No ves? Pero... Nos salen los rayos y los truenos Eh, está aquí Cheren ¿Qué te pasa? Hacerse fuerte Es lo único que vale la pena en esta vida Yo pensaba eso cuando conocí aquí a Mirto Pero ganar combates Pokémon no lo es todo Desde que aprendí eso Me he dado cuenta de muchas cosas Todos son fuertes Los humanos y los Pokémon Tienen cada uno su propia fuerza Pueden hacer realidad los sueños Y proteger lo importante Si he sido capaz de darme cuenta Ha sido gracias a ti y Serval Y gracias a Bel Y a Mirto Ojalá N también pudiera verlo En la calle Victoria Puedo plantearme muchas cosas Que soy capaz de hacer ¿En qué clase de persona puedo convertirme? Ven tú también si quieres Me gustaría librar un combate Pokémon En la calle Victoria Vale, iré Pero a mí ahora lo que me importa es el... El Zundurus Venga Ruta 16 Se me ha ido otra vez A tomar por culo, tío Es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va? O sea, ¿Por qué? Ya lo decía Muriño ¿Por qué? ¿Por qué? La ruta 16 es... Vale, ahora estaría en Ciudad Mayorica Yendo para allá Y es que en teoría En teoría va de acuerdo A las horas del reloj Entonces ¿Por qué te vas para donde te da la gana? A ver, la ruta 16 por aquí arriba O sea, ¿Por qué se va para donde da la gana? Si realmente dependería Realmente de las horas del reloj A ver ahora dónde me dice Ruta 4 Está dando vueltas Ah, pero mira Ahora sí me llueve aquí Ahora sí me llueve aquí Jejeje Este no va a ser Un Travis Fuera Este sí es Vale, 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 vale Zundurush Salvaje Vale, vale, vale Pues ha costado más de lo que pensaba Más de lo que pensaba Porque ¿Qué es el cabrón? A ver, sí Si realmente va Las horas del reloj O sea, un reloj real ¿Por qué va dando vueltas Si se va una vez para abajo Otra vez para la derecha Otra vez para la izquierda? Si va en horario al reloj real Debería dar una vuelta completa A Tesella Que además para eso Tiene un círculo así muy grande En todo el medio, ¿sabes? Entonces no sé Es como muy raro Pero bueno Vamos a tirarle la Master Ball Obviamente es un Pokémon que se escapa Así que de estos de tipo Raikou Tipo Entei Esos que son de los que te salen Si no se lo captura Uji Así que para esto Para este Pokémon es para el que hay que usar la Master Ball Después tengo en la serie de Rojo Fuego Que tengo Como captura todos los legendarios En plan a Moltres, a Zastos y a Articuno A Mewtwo y a eso En todos los capítulos Alguien me dice Para los Pokémon legendarios Se usa la Master Ball Para los Pokémon Para Articuno Para eso está la Master Ball Para capturar a Articuno Para eso está la Master Ball Para capturar a Zastos Si hay una Master Ball Si la gasto con Zastos Ya no puedo capturar a Articuno Si la gasto con Articuno Ya no puedo capturar a Moltres Si la gasto con Moltres Ya no puedo capturar a Mewtwo Y además ¿Para qué queréis gastar la Master Ball Con Pokémon que no huyen Si vais a tener a Suicun A Raikou O a Entei Que van a huir Y para eso son la Master Ball Las Master Ball son para ese tipo de Pokémon Para este, para Zundurus No podéis gastar aquí la Master Ball Con 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 Resiland y Cekron Que tienen el rango de De Cazura super alto O sea, no O sea, las Master Ball son para los Pokémon que huyen Lanza de Scar La putada es en Platino Eso sí, que hay muchos Pokémon que huyen Entonces ahí ya sí tienes que usarla Pero para uno de ellos No lo vayas a usar con Dialga o Palkia O Giratina Lanza descargas eléctricas Por las púas de su cola Sobrevuela Tesselia No Tesselia Sobrevuela Otra vez Es que Sobrevuela Tesselia Me sale así Sobrevuela Tesselia Dejando caer rayos Es por la inercia De Sobrevuela ¿Quieres ponerle un mote al Zundurus? Pues venga A ver a quién le pongo el mote A ver a quién le pongo el mote Vamos a abrir El capítulo anterior Ya sabéis Con el móvil Con la aplicación de De YouTube A ver si carga Hola Hola ¿Por qué no cargas? Hola 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 No carga No carga Pues nada A lo fácil Se reinicia Y verás cómo no se carga Se cierran todas las aplicaciones puestas Y se vuelve A cargar Venga Cargando Cargando Ya está Vale Pues último capítulo Último capítulo Me comenta A ver Por aquí alguien Que no tenga mote Paul Ah mira Paul Encima Paul Paul es el que me comentó Que aparecía Según los carteles O sea Que se lo merece Se lo merece No ha sido posta Ha sido el primero que me ha salido Pero El primero que me ha salido Que no tenía ya mote Así que se lo merece Se lo merece Paul Fue enviado al pece de trufa Vale Ay Con esto no había luchado Pues venga Vamos a salir ya Cuesta creer que haya lugares tan tranquilos Cerca de la gran ciudad Oh Me emociona tanto Que me han entrado ganas de combatir Pues nada Combatir Mochilero Maurice Envía Drillbur Pues venga Eric Pues Drillbur Le vamos a hacer un Acrojet Obviamente Tipo tierra Es muy feo Tiene poco nivel Pues mueres Lo siento Drillbur Y va Solo tenía este Pokémon Que fácil ha sido Que fácil Ha sido Vale Parece que me voy a Tener que comer aquí A todos los Pokémon Macho A todos los entrenadores Porque Venga Ciclista Ahí da Daclet Este ya Acuallé Me da Miquel o Barres Tío ¿Sabes? Ay Qué bonito Es ello Venga Vamos a Hacerle Avalancha Avalancha Bum Fuera 93 Ni se ha movido la barra Tío Ni se ha movido La maldita barra Vale Pues Acuallé Venga También Que yo creo Que me lo debería cargar Está al nivel 22 Debería cargarmelo Si o si Tío Nivel 65 ¿Sabes? Fuera Vale Con ese Ya así se ha movido Un poquito La barra La barra De experiencia Pues venga Vámonos por aquí Que quiero ver A ver como es Ese Ese Zundurus Por aquí abajo Era por aquí Era Joder Me voy a bajarla De la bici Porque no soy capaz De entrar Que se mueve Dos pasos Tío Se mueve Dos pasos Vale Puede ser Vale Encender PC PC de trufa Mover Pokémon Está aquí Naturaliza Grosera Bromista Si es la habilidad Que está muy bien Pero grosera Le baja la velocidad Tío O sea No O sea No No debería ser Desquite Onda Volte Anticura Agilidad Pero lo que no me mola es eso O sea La velocidad En contra Y tiene 94 Que es casi lo que más tiene Porque ataque y ataque especial Tiene mucho también Sí Pero hostia Es que la velocidad En contra Y tiene 97 ¿Sabes? Ay Pues debería estar bien Hostia Como se nota Me he levantado temprano Tío Que se zoom un montón de veces Pero bueno Está bien En el señor Zundurus Está guapo Me gusta el diseño De Zundurus Tío De genio De la lámpara No se puede tener A este A Joder A Zundurus Tornadus Y Landurus Nunca me sale Tío Si no digo Los otros dos No se puede tener Aquí a Landurus Porque necesitamos De intercambiar A Tornadus Porque necesitamos Un Tornadus Original De Pokémon Negro Entonces Es difícil No se puede conseguir Con trucos Por ejemplo Si no recuerdo mal Lo probé Digo Voy a capturar Con trucos A Tornadus Y me lo llevo Con el otro Y no funcionaba O sea Tiene que ser original De Pokémon Negro Entonces realmente Va a estar Ese no lo vamos A poder conseguir Pero bueno Podemos conseguir A los otros A los tres espadachines Y a Y a Yurem Son los que quedan ¿Vale? Así que nada Esos serán los próximos capítulos Espero que os haya gustado este Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más ¡Hasta luego!